En sí, esto fue ayer pasado el mediodía, se tiró desde un balcón hacia un patio interno. 17-07. Para eso es lo que se cree, ¿no? Sí, sí, 17-07. A ver, más allá de muerte de dosas de la Fiscalía, la número 14, lo que están determinando es que precisamente él estaba solo dentro de la habitación, que previo a esa situación... ¿Había estado con su novio o exnovia? Sí, pero, a ver, la exnovia había viajado días antes, es más, ella puso un posteo en donde decía que no podía estar tantos días en el mismo lugar, porque se aburría, no le gustaba la cuestión. Es que él estuvo solo algunos días en ese hotel. Previo a que suceda todo esto, a las 5-17-07, hubo un llamado en el 911 del encargado de conserjería del hotel, y antes se había desmayado ni bien había llegado al lobby del hotel. Ahí lo intentaron ayudar para trasladarlo a su habitación, él se enojó bastante, y después empezaron a escuchar los destrozos dentro de la habitación del hotel. Está el llamado, esto es alzame, ¿no? Exactamente. 9-11, ¿dónde es emergencia? ¿Hola? 9-11, ¿dónde es emergencia? Hola, buenas tardes. Mira, te estoy llamando del hotel Casa Sur Palermo, que queda en Costa Rica 6032. 6032, es capital, entre Arevalo y Cramer. Sí, correo, entre Arevalo y Dorrego, creo que es. Bueno, nada, tenemos un web que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación. Así que necesitamos que venga alguien. Entiendo, me dice entonces que es arecibo. Señor, ¿me repite el nombre del hotel, por favor? Señor. Bueno, es un hotel, es un hotel boutique de Palermo, Hollywood. Es conocido. Sí, es conocido, no es de los más importantes. Está Carla Ricciotti en el lugar. Sé que hay fanáticos. Y el llamado es muy claro. Hay una persona que se había desvanecido, que estaba complicada, presumiblemente, por un cuadro de intoxicación. Sí, tenían miedo que se tire del balcón. Esas son otras las partes que manifiesta en este audio. Y bueno, en el departamento había drogas. Va, en el departamento, en la habitación del hotel. Carlita, ¿cómo te va? Desde ahí, de Costa Rica, pleno Palermo, Hollywood, Ciudad de Buenos Aires. El hotel donde estaba el Dianne Payne. Sí, así es. Mira, gente, ¿qué hay? Carlita, ¿cómo te va? Así es. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Aquí estamos. Sí, sobre Costa Rica, al 6.000, sigue llegando gente, siguen llegando fanáticos que desde anoche han montado esta especie de altar en homenaje para recordarlo. Pusieron velas. Todo fue improvisado. Ayer a la tarde, noche, obviamente, cuando se conoció la noticia, empezaron a llegar acá muchos fanáticos. En un principio, obviamente, la calle estaba cortada por el dispositivo policial. Todavía no habían retirado el cuerpo. Lo trasladaron a la morgue cerca de las 8 y media, casi a las 9 de la noche. Y allí, cuando habilitaron el tráfico, las fanáticas, más que nada, digo las, porque más que nada eran mujeres, pero hay muchos varones, también quedaron acá y muchas empezaron a cantar canciones de Elían. Algunas cruzaron enfrente que hay un supermercado y empezaron a comprar velas. Y allí fue cuando algunas también empezaron a traer flores. Bueno, esto ha pasado durante toda la noche, me decían acá, y muchas hoy vinieron desde temprano. Acá permanecen en la puerta del hotel. Vos ves que han puesto cartas, fotos, mensajes en un árbol. Siguen llegando con flores. Las ponen en todo el derredor de este cantero, que está justo en la puerta del hotel. Así que está el tránsito, te diría, parcialmente cortado por esta chica que está sentada en el asfalto. Entiendo que ya se hizo la autopsia preliminar. Cristian Martín nos contaba que los padres están viajando desde Wolverhampton, dijo, ¿no? Exactamente. Recordemos que la autopsia, 25 lesiones son las que determinaron, que obviamente tiene que ver con hemorragias internas y externas. Y lo que señalan es que los golpes en el cráneo son los que efectivamente le dieron la muerte, exactamente, de manera casi inmediata. Y que no hay lesiones defensivas. Eso es muy importante para determinar, primero, que estaba solo y que nadie, al menos en primera instancia, lo arrojó al vacío. Una mesa de lujo. Está el doctor Sacher, además de la mesa de lujo. Hola, doctor. ¿Qué tal? Qué gusto tenerlo tanto tiempo. Anduvo viajando, trabajando, me imagino. Trabajando. Sí, muy bien. Ahora le voy a sumar su mirada al respecto. Carlita, hablemos con los fanáticos, vamos. Dale. A ver, hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Las molesto un segundito? ¿Ustedes son de acá? Sí, pero no. Perdón, perdón. No. ¿Vos querés hablar? No, gracias. Bueno, a ver, vamos a buscar algunas de las otras chicas, porque están todas alrededor, como te decía antes, de este cantero. Sí, muy conmovidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Las voy a molestar. Sí, muy conmovidas. Ayer las escuchábamos cantar algunas canciones de Lian. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te molesto un segundito. ¿Qué significa Lian para vos? No, no voy a hablar. No querés hablar. Bueno. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tampoco querés hablar. Hola. Bueno. A ver, ninguna quiere hablar ahora. Hola. ¿Cómo te va? ¿Sos de acá, de Argentina? Viniste cuando te enteraste de esta noticia. Dijiste, bueno, para acercarte acá al hotel. No soy de acá. Soy de Bolivia, pero he estado trabajando acá durante tres meses. Y, bueno, cuando nos enteramos de la noticia, vinimos justamente para darle un último adiós. ¿Qué significa para vos, él? Bueno, ha sido más que todo el crecimiento de mi hermana, porque ella es la que es bastante fanática. Y ella ha crecido con sus canciones. Le hemos visto crecer a él. Ella ha crecido junto con él y con toda la música que ellos representaban también. Entonces, bastante duro. A ver si podemos hablar con tu hermana. ¿Cómo te va? Bueno, te vemos también, bueno, conmovida por esta noticia. ¿Cómo la tomaste? Claro, o sea, ha sido algo sorpresivo, ¿no? De un día para el otro. Y creo que es difícil, porque nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Que no sabemos qué puede pasar mañana, dentro de unos cuantos minutos. Y es conmovedor, la verdad, ¿no? Cuando uno ya está en el lugar y es algo para no creerlo, ¿no? No tanto por nosotros, sino por él, por su familia. Y ojalá ya esté tranquilo y esté en un lugar mejor. Sí, bien, Carlita. Mandar un saludo. A ver, ilustrame. ¿Estaba por presentar Cantar en Buenos Aires también o no? No, tengo entendido. Él lo sabrá. Estaba de paso. Sí. A ver, contame, contame, Carlita. No, que aparentemente había venido a participar o a ver el concierto de uno de sus amigos allí en el Movistar Arena. Y esto había sido hace unos 10 días, creo, un poquito más. Y después él decidió quedarse acá en Argentina. Sí, se llamó un santuario improvisado ahí. Qué fuerte. Saludando a muchas fans que lo vinieron a ver al hotel. Sí, viste este santuario que improvisaron. Sí. Con muchas cartitas, con muchas... Quédate con esa imagen, Quédate con esa imagen, Carlita. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, que lo voy a sumar a Nico Maldonado, que es periodista. ¿En qué año lo entrevistaste? 2018. 2018. ¿Y estaba en Buenos Aires con esto que decía Carla? La entrevista fue en Río de Janeiro, Brasil. ¿Se hizo en Río? Sí, se hizo en Río una entrevista que tenía que ver con una canción que en ese momento había salido a la luz. Ahí está. Exactamente, sí. Tenía que ver con J Balvin, un reggaetonero muy conocido. Se habían juntado para hacer esta canción. Y por supuesto que en el hotel también se dio este fanatismo que habíamos recién... En Río de Janeiro. En Río de Janeiro, en la puerta del hotel, con mucha gente que lo iba a esperar, con mucha gente que lo iba a ver. Y una entrevista donde vos ahí ya notabas la calidad de persona que tenía Liam Payne. Y si me permitís, también recién Cristian decía... Esta carita de angelito, ¿no? Que tenía Liam y como que cuesta conectar con lo que acaba de pasar hace pocas horas. Y quizá para los fanáticos es bastante difícil entender que haya pasado esto, ¿no? Y además si yo a una de las chicas que está ahí le digo que probablemente esto fuese por una causa de drogas, es una de las posibilidades. Probablemente se enojen también, ¿no? Claro. Porque quizá no quieran creer esa realidad. ¿Había tenido un cuadro depresivo y tenía un tema con las drogas, Nico? Una historia bastante particular porque ya, como recién nos contaba tu compañera, hubo dos episodios donde él estaba en institutos para poder recuperarse, más que nada por el tema del alcohol. Pero el tema de las drogas que se vio ayer en las fotos llamó mucho la atención. Fanáticas y fanáticos decían, no puede ser. Se vio y... Sí, dentro de la habitación. Claro. Hace poquito un video de una de las fanáticas que decía, lo tuve hace poco tiempo, me saqué una foto y no caigo que esto sea real y posible. Sí. A ver, igual... A ver, eso es una enfermedad. Ahí no hay un delito. No es algo estigmatizante. Yo entiendo que muchas chicas no quieran creer eso y lo entiendo. Lo tengo al doctor Sacker, también lo voy a sumar a Roberto Red. Doctor, acá no hay ningún delito, salvo la persona que proveyó la droga. Claro, claro. En principio no hay delito por parte de la persona fallecida, pero sí claramente hay un delito. Porque tampoco nadie lo empujó. Nadie lo empujó. Pero él, evidentemente, decide tirarse bajo los efectos de los narco... Un efecto concreto, tiene un nombre, pero bueno, se pudo saber en la autopsia cuál era el narcótico que consumió. Pero sí tiene que haber una investigación de quién le proveyó la droga. Porque la droga no apareció sola en el hotel, ni él creo que la haya ido a comprar. Yo entiendo, es un poco simpático esto, pero bueno, forma parte de la realidad. ¿Estás escuchando, Nico? No, hoy también lo escuchaba a Gustavo Carabajal a la mañana y también a la tarde. Esto de la famosa mezcla, la pipa, que de pronto se han armado, como se habla también a veces de la jarra loca, con el tema de las drogas y hoy en día muchas nuevas, como el TUSI, esta droga rosa. La cocaína rosa que le dicen, ¿no? Claro, claro, claro. Y un cóctel bastante explosivo, también aportando al tema de la salud. Qué muy difícil que la haya traído de afuera. Raro. No la trajo de afuera, no la fue a comprar él porque su condición de famoso le impedía tener contacto con un dealer. Y que evidentemente se vende droga en el país, sí se vende droga, pero acá hay un fallecido, hay un muerto. Entonces, algo tiene que pasar. Un responsable tiene que haber. Bueno, de hecho hay un fiscal investigando, ¿no? Sí, la Fiscalía número 14. A ver, lo que hay que tener en cuenta es que se pudo determinar esto, que hay clonazepam, que hay también... Clonazepam con recetas se compra en una farmacia, ¿no? Exactamente, después con medicamentos que obviamente son de venta libre. Y respecto a las drogas que había, todavía no pudieron determinar cuál es la que consumió él. ¿Por qué? Porque se mandaron a hacer los estudios secundarios, es decir, los estudios espatológicos, para determinar qué había dentro de su estómago, qué es lo que había consumido. A partir de ahí van a determinar cuál era el cóctel que él tuvo, y sí, no hay dudas de que también, obviamente, consumió alcohol. Pero estamos hablando de medicamentos, droga, alcohol, todo, y que no era la primera vez que sucedía, por lo cual, imagínense el estado que lamentablemente tenía este joven. Ahora sí va con usted, doctor Sácaro, porque ya voy a hablar de cositorto. Bueno, doctor Rick, ¿cree que en estos casos se puede saber definitivamente la verdad o ya es imposible? Siempre la biografía va a dar el derrotero de una vida, y la biografía está marcando conflictos, conflictos de pareja, conflictos de alguna forma también con el grupo que, bueno, que tuvo alguna disidencia, conflictos consigo mismo. Y entonces, los conflictos no son ni buenos ni malos, sino que son para ser resueltos. Ahora bien, si no lo puedo resolver a través de una salud mental equilibrada, a través de un proyecto significativo, a través de una consolidación de la personalidad, es porque estoy enfermo. Y entonces tengo que saber pedir ayuda. Roberto, gustazo tenerlo, cierro con Nico, que me parece que es la persona que más lo conoció. Debe ser uno de los pocos argentinos que lo entrevistó, ¿o no? Y mira, la verdad que fue una oportunidad única, Esteban. Si hay algo que recuerdo de esa entrevista, son dos cosas puntuales. Primero, que una de las preguntas tenía que ver con el contacto de los fanáticos, las fanáticas y él. Y una de las cosas que él decía era que, de pronto no tenía tanto tiempo para estar pendiente de las redes sociales y estar atento a las críticas. Él se abocaba mucho a su familia, estaba muy pendiente de su grupo familiar. Pero otra cosa que sucedió en el hotel, esto pasó en Berra de Tijuca, es que al otro día de la entrevista, haciendo el check-out, lo estábamos seguramente haciendo al mismo tiempo. Y él sale del hotel y algo que me llamó mucho la atención es que se acercó, me saludó, me dio la mano como una persona más. Un gesto que pocos artistas de pronto suelen tener. Un hijo de 7 años, ¿no? Sí. Un hijo de 7 años. Que ha quedado bueno. Un placer. Te felicito por tu trabajo. Gracias. Gracias, de verdad. Tenemos un programa, además de Saker, que lo queremos. Lo tenemos, Saker. Dejame agregarte un... Pero tengo que ir a otro tema. Antes que no se vaya el tema. Tengo que ir a otro tema. Bueno, pero agregue, agregue. Está identificado quién es el proveedor de esa droga y lamentablemente sería un trabajador... De los cuales llamaron a declarar. De los cuales llamaron a declarar. Y está imputado a partir de hace dos minutos. Bueno, yo voy a ir...